Este documento de poco más de 200 páginas confirma que Telmex y Dish mintieron. Es el expediente donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones investigó los contratos dados a conocer por el periodista Carlos Mota y demuestran que Telmex, de Carlos Slim y Dish, no solo tenían una relación de cobranza, sino acuerdos de concentración, es decir, de compra, lo que permitió a Telmex dar servicios de televisión. Lo que significa básicamente es que actuaron fuera de la ley y lo hicieron de una manera opaca, oculta, respecto de lo que mucha gente suponía que existía, que era un acuerdo mucho más serio y más profundo, que es lo que finalmente se está probando de parte de la autoridad. Los especialistas advierten que se dieron prácticas de concentración económica, donde nunca se dieron a conocer acuerdos que le permiten a Telmex comprar el 51% de Dish en 325 millones de dólares. Está clarísimo que existe una asociación, que existe una participación del capital de una en otra, que existe un compromiso de compra-venta de acciones, que existe un beneficio mutuo dentro del negocio que se ha concentrado. Yo creo que no es tanto una simulación como una abierta operación ilegal. El acuerdo, explica Carlos Mota, debió ser aprobado en su momento por las autoridades del sector, la COFECO y COFETEL. En su momento hubo omisiones de autoridad a la hora de requerir, de manera muy puntual y sucinta, todos los contratos que exactivamente hablan de una alianza mucho más profunda entre estas dos empresas. Por eso, los expertos piden que se castigue a todos los involucrados en este negocio. El problema es que la sanción es tan grande que probablemente les dé miedo. Me preocuparía que trataran de negociar algo. En mi opinión, la ley no se negocia, y mucho menos la Constitución. En mayo, las empresas Dish y Telmex fueron notificadas de estos resultados y se les dio un mes de plazo para aportar sus pruebas. ¿Plazo? ¿Qué concluye a fines de esta semana? Carlos Mota asegura que ambas empresas podrían hacerse acreedoras a multas, como lo establece la ley. Y en el caso de Telmex, perder hasta su concesión. Y eventualmente, pues la más grave de las consecuencias, que se les pudiera retirar la concesión que tienen para prestar servicios que actualmente están ofreciendo de telecomunicaciones. El Estado tendría que asumir la operación de esas empresas durante algún tiempo. Sería un caso extremo, pero eso dice la Constitución. Proyecto 40